Y bueno, la canción que viene ahora es una canción que... Perdón chicos, es la polución. Perdón, perdón. Tendría que esconderme, pero si me muevo desconecto todos los cables y se va la comunicación. Esta canción es una canción con la que todo el Ecuador nos conoció. Es una canción que yo sé que muchos de ustedes veían Y cuando estamos en las audiciones y ya quedamos las cinco ganadoras que son María José, Cecilia, Diana, Marielita y yo nos conocieron con esta canción que se llama Quisiera. Así que es un recuerdo y les llevo a la máquina del tiempo. Ya, estamos en el 2003 cuando salió Quisiera. Espero que les guste muchísimo. Jumpa dice que está amando el chat. Miriam dice, no, que no termine. James Hart dice, qué hermosa, Gaby. Hermoso tú, James. Besos a ustedes. Y aquí Sebas Bernard te manda abrazos. Dios para esa sensibilidad. Gracias, mi amor. Pancho dice, hermosa. Y bueno, aquí Pancho me dice, ahí te conocí. Así que Panchito, esta canción va dedicada para ti. Que estás ahí, que mandaste el último mensaje aquí en Salerity Chat de Movistar. Esta canción se llama Quisiera cuando estés listo. Este amor, yo no sé si vivirlo o matarlo. Pero tal vez es mejor que los dos olvidemos lo que nos pasó. Y aunque digas que ella no me quiere, solo quiero estar contigo, tenerte otra vez. Todas las palabras se han quedado rotas. Las mojaron lágrimas del corazón. Quisiera decirte cómo es que me siento ahora que me encuentro lejos de tu amor. Y tal vez el tiempo cure las heridas que dejaron huellas en mi corazón. Pero no me digas que ya no hay salida, aunque sienta que me niegues el amor. Porque me has dejado como tus zapatos viejos y tan sucios. Amor mío, quiero que me beses, quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías, yo sí lo querías. Amor mío, quiero que me beses, quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías, yo sí lo querías. Ese amor, yo no sé, si vivirlo o matarlo tal vez es mejor que los dos olvidemos lo que nos pasó. Y aunque digas que ya no me quieres, solo quiero estar contigo, tenerte otra vez. Todas las palabras se han quedado rotas. Las mojaron lágrimas del corazón. Quisiera decirte cómo es que me siento ahora que me encuentro lejos de tu amor. Y tal vez el tiempo cure las heridas que dejaron huellas en mi corazón. Pero no me digas que ya no hay salida, aunque sienta que me niegues el amor. Porque me has dejado como tus zapatos viejos y tan sucios. Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías, yo sí lo querías. Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías, yo sí lo querías. Yo quiero tenerte, tenerte otra vez. Sentirte en mis brazos como en el ayer. Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías, yo sí lo querías. Amor mío, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías, yo sí lo querías. Na, 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 oh, ay, oh. Na, 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 oh, eh, oh Na, 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 oh, eh, oh Na, 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 oh, eh, oh ¡Uh! ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno, acá quiero leer lo que me están poniendo en el Celebrity Chat Y me dicen por ahí tantas historias sin sentido Y no es así No, no es cierto Me dice, tenía 14 años, quisiera, otra hora, jeje, cuarta vez Kudai, una de Kudai me dice James Hart, espero que puedas mandar un autógrafo para Reni con mi cuñado Guido Reni, yo te mando un mensaje para Reni Ah, es mi cuñado Ya, te mando uno con Guido Jumpa, amo este chat es lo máximo Siento, me, me siento conectado contigo, mi Gaby Eres una persona muy linda, especial Saludos para este médico loco que te sigue Desde que te viene al ritmo de tu corazón La recuerdas, Jumpa Divino Gracias, qué lindo mensaje Lunita Como que último Ok, gracias, Gaby Cuarta vez, cuarta vez, cuarta vez Oh, damn it Hola, Gaby, te hablo desde Perú Saludos a Perú, voy muy pronto Muy pronto estoy por allá Cómo supiste, jaja, cómo supiste que todos en este momento estamos haciendo el mismo pasito de la coreografía Estamos ¿Se acuerdan? Cuarta vez, porfa Kiruba, quiero que me beses, quiero que me abraces Kiruba, mis coreografías con mis vecinas de 11 años Sí me ha pasado que me encuentro con alguien y me dicen Yo jugaba, aquí era Gaby cuando era chiquita Y adivinen qué edad tiene ahorita 24 años Ahí es cuando uno se empieza a sentir viejo Sí Sí, sí Concierto benéfico de Kiruba por Manaví Es buena, buena Muy buena idea Sabos, me encanta Sebas Bernard Baila, baila Qué tiempos aquellos Que dice, cuando pensaba Cuando pensaba que este mes para mí iba a estar mal Ayer me entero que estarás en tu celebrity chat Y mi mes se arregló Chris Bell, te adoro Sonríe, sonríe Uno tiene que atraer cosas positivas Y siempre el sol brilla Así parezca todo nublado Ten fe de eso Javier dice Concierto por favor benéfico para los hermanos afectados Sin duda estamos en algunos planes Eso se hace porque se hace Para hacer todo lo que uno puede Tour maletas en la puerta 2017 Me encanta tu idea Sebas, me encanta Ale sí, hermosa Na, 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 na Oh, oh, oh Bendiciones desde Perú Besos, jumpa Vamos a ir en compañía del ICE Ecuador Para visitarnos